¡Adiós! No dudes ya, se ahogan, cuando vas a pelear, se fiel, se fiel, a nuestra amistad, seamos unos siempre a luchar, el fuego ya, hay que acabar, gana esta batalla. El fuego acaba de empezar y juntos vamos a luchar, cada quien vamos a hacer de este mundo un mejor lugar. ¡Adiós! No dudes ya, se ahogan, cuando vas a pelear, se fiel, se fiel, a nuestra amistad, seamos unos siempre a luchar, el fuego ya, hay que acabar, gana esta batalla. ¡Adiós! Cuando parezcas que perdido y solo estás, tendrás el coraje y con fuerza seguirás. Si en el camino al recaer piensas que estarás muy bien, tus amigos te estarán y te van a ayudar. ¡Adiós! ¡Adiós! No dudes ya, se ahogan, se ahogan, cuando vas a pelear, se fiel, se fiel, a nuestra amistad, seamos unos siempre a luchar, el fuego ya, hay que acabar, gana esta batalla. ¡Adiós!